Que a veces de Petrol fui a ver Gran Turismo del Cine y aunque me pareció una muy buena película, hay varias cosas que no son del todo ciertas, hay otras que si lo son y otras que se les olvido contarlas, es por eso que me pareció puntual hacer un video contando la verdadera historia de John Mardenborough y toda la aventura que implicó su participación dentro del Gran Turismo Academy. Conoce a las personas involucradas, quienes si existieron, quienes no existieron, quienes fueron los buenos, quienes fueron los malos dentro de esta fascinante historia de como un chico sin dinero para poder competir en el automovilismo profesional, logró con su Playstation y un sueño lograr lo que muchos anhelamos, ser piloto profesional. Por supuesto habrá uno que otro spoiler, así que spoiler alert por si no has visto la película, aunque yo te recomiendo que te quedes a ver el video para que veas en realidad cual fue el reto de convertir un chico gamer a un piloto profesional de carreras en él. ¿Qué pedo con John Mardenborough? Esta historia comienza con Danny Moore como director de marketing de Nissan, Inglaterra y en la película es el genio detrás de la creación de GTA Academy una vez que obtiene la autorización de sus jefes en Japón. El personaje de Danny Moore está interpretado por Orlando Bloom y está basado en Darren Cox, este compa fue el verdadero genio detrás del crear el GTA Academy. Darren comenzó su carrera en Renault en Inglaterra tras la compra de las acciones entre estas dos marcas que eran Nissan y Renault, Darren saltó a Nissan donde escaló varias posiciones para ser el director de Nissan en Europa en el 2005 y fue justo en esa posición donde comenzó a explorar la posibilidad de llevar gamers a correr autos reales y en este día le cuadró perfecto Sony, Playstation y por supuesto su juego estrella que es el Gran Turismo. En realidad la historia de Darren Cox es muy buena, este tipo revolucionó a Nissan desde el aspecto de Motorsport mientras estuvo trabajando ahí y la verdad es que fue una lástima que abandonara su puesto en el 2015, por favor déjame un comentario ahí abajo si te gustaría que hiciéramos un video de este compa. Una vez que comienza a organizar el reto de llevar a los mejores gamers de Gran Turismo a las pistas reales, en la película vemos que recluta a Jack Salter, aunque en realidad este personaje no existió. Si había un grupo de coches dentro del GTA Academy pero ninguno tenía una historia similar a la de este personaje, en realidad eran varias las personas que cumplían con ese rol, entre ellos estaba el expiloto de Fórmula 1 Johnny Herbert, pero el personaje de Jack Salter fue creado para darle mayor drama a la película. Pero ahora si vamonos con el protagonista de esta historia que es Jan Mardenborough, que si existe y si era un chico con la ilusión de convertirse en piloto de carreras pero las condiciones económicas de su familia no se lo permitían. Lo que si es que el buen Jan era un tremendo gamer y un gran amante del Gran Turismo, que ese es un videojuego épico de autos que por supuesto ya le dedicamos un video entero, ahí te dejo un enlace por si quieres caer a verlo después de ver este video, pero te lo recomiendo bastante. Pero bueno, el punto es que poco a poco Jan se convirtió en uno de los chicos más rápidos de Inglaterra en el Gran Turismo, lo cual le daría la oportunidad de su vida. Aunque en la película ponen a Jan como uno de los primeros en participar en GTA Academy, en realidad esto es falso, ya existía GTA Academy e incluso ya había un par de ganadores previo a que Jan participara, que eran Lucas Ordonez y Jordan Treson. Como sea, Gran Turismo Academy era la solución para cualquiera con el sueño de ser piloto de carrera si no contaba con el presupuesto suficiente, lo único que necesitaba ser un Playstation y el Gran Turismo, así que Jan se fue preparando con todo para poder calificar en el 2011. Jan no terminó en primer lugar entre los mejores de Inglaterra, terminó en décimo lugar, pero con eso le bastó para calificar y una vez que las pruebas fueron en autos reales, ahí fue donde quedó en segundo lugar, en diferentes retos en pista y con eso sería más que suficiente para pasar a la gran final en Silverstone. En la película vemos esta parte como un grupo de pilotos entre hombres y mujeres, aunque en realidad este grupo fue solo de hombres, pero lo que sí es cierto es que la final fue en Silverstone y el ganador de eso fue Jan, convirtiéndose en el campeón del GTA Academy 2011. Un dato importante es que en la película vemos que todas las pruebas del GTA Academy se llevan a cabo en Nissan GT-R CR35, sin embargo en la realidad, ¿cómo sucedió? Es que todas esas pruebas se realizaban en Nissan 370Z. Pero bueno, siendo campeón del GTA Academy aseguraba un contrato para correr con el equipo de Nissan y correr las 24 horas de Dubai, en donde no les fue nada mal, junto con otro grupo de pilotos del GTA Academy acabaron en tercer lugar de su categoría. La mayoría de los pilotos de este programa corrían un par de carreras de acuerdo con el contrato establecido, pero no renovaban, sin embargo con Jan tras la carrera de Dubai y el buen resultado, recibió el apoyo para participar en el British GT Championship, ahora sí con un Nissan GT-R de carreras de verdad. Y púmbale, canijos, a este Jan sí le fue muy bien, ganando su primer carrera y durante la temporada colocó varias victorias, que incluso llegó hasta pelear por el campeonato, en donde al final por una llanta ponchada perdió el campeonato, pero bueno, para su primer intento quedar como subcampeón no fue nada mal. En la película vemos a un terrible rival de Jan, a un enemigo de nombre Nicolás Capa, un piloto con un tremendo apoyo económico, que uff, es un agasajo verlo correr en Lamborghinis de verdad, visualmente las naves de este compa fue de las cosas que más disfruté de la película, pero ¿qué creen? Es falso. Por supuesto había múltiples rivales en pista, pero como tal no existía ningún piloto como este personaje, que también fue creado con intención de poner un antagonista que le diera más sabor a la historia. Antes de continuar con el video, gracias a la banda de Balbolín, que se la super rifó y patrocinó este video. Por más de 150 años, Balbolín ha estado reinventando soluciones automotrices. Así es como hemos mantenido todo, desde las primeras máquinas de vapor hasta los autos de carreras, camiones y vehículos eléctricos, siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Continuando con la historia, al final Jan probó que tenía talento como piloto, fue ganando más carreras en el Nissan GTR GT3, por lo que vieron unos planes más ambiciosos con él, es decir, Nissan, Sony y PlayStation que harían un plan mucho más grande con este compa. En el 2013 Nissan se embarcó en un tremendo reto y eso para tener a Jan en la Fórmula 1 a futuro, por lo que pasaría a correr autos de GT3 a un auto de Fórmula 3. Pero había un problema y eso es que en Fórmula 3 la cosa ya no está tan amistosa. Estás a tres escalones debajo de la Fórmula 1 y por supuesto la competencia ahí ya no está tan fácil. Dentro del equipo de Jan había otros tres pilotos, uno era Ticni, el otro era King y el otro era Latifi. De esos cuatro pilotos que estaban dentro de este equipo solo uno lograría llegar hasta la máxima categoría Fórmula 1 y sí, fue Nicolás Latifi que corrió por tres años en Williams F1 y en esos tres años no logró ningún podio ni ninguna victoria. A Jan no le fue nada bien quedando como el peor piloto de su equipo, sin embargo ganó muy buena experiencia y habilidades de manejo con autos de Fórmula, cosa que vaya que necesitaría para el reto que se le venía encima, que eran las 24 horas de Le Mans en un auto de la categoría LMP2, que ya son palabras mayores. Y la verdad que el buen Jan y el resto de los pilotos lo hicieron tremendamente bien, dentro de los pilotos que compitieron estaban Lucas Ordóñez, el primer ganador de un GTA Academy. Tomen en cuenta que tanto Jan como Lucas solo unos años atrás eran unos gamers sin ninguna experiencia profesional en carreras y ahora estaban disputando las 24 horas de Le Mans. De manera increíble estos compas lograron colarse al podio de las 24 horas de Le Mans, llegando en tercer lugar de su categoría, lo cual es un tremendo resultado por supuesto. Tanto Nissan como Nismo como Sony se entusiasmaron muchísimo con esa posición y ese logro y retomaron la idea con mucha más fuerza de preparar a Jan para que se fuera a la Fórmula 1, por lo que para el siguiente año inscribieron a Jan en el GP3, que para los que no se acuerden GP3 es dos escalones por debajo de la Fórmula 1 y vaya sorpresa que dio este canijo. Pues resulta que el buen Jan empezó a dar victorias y conforme fueron avanzando las fechas de la temporada 2014, se empezó a postular como uno de los candidatos a ser campeón de la categoría. Al final no logró el campeonato, pero quedó como subcampeón del GP3, lo cual yo podría garantizarle un asiento al menos en GP2, pero no fue así. En el 2015 volvería a correr en GP3, pero ahora los resultados no se estaban dando y tuvo oportunidad de correr en Monza en un GP2, que para los que no se acuerden GP2 es lo mismo que Fórmula 2 hoy. Y en esos años le tocó correr con pilotos que más adelante debutarían en la máxima categoría, como Pierre Gasly, Stoffel Bandor y Nicolas Latifi, pero lamentablemente no le fue bien a ese buen Jan. Y para rematar ese mal año pasó esto. Sí, cabezones, lamentablemente el incidente en Urburgen sí sucedió en un Nissan GT-R GT3 que salió volando y lamentablemente traspasó al público, terminando con uno de los espectadores que veían la carrera muerto. En la película, para echarle un poquito más de drama, ponen en una situación bastante delicada Jan en un hospital, pero la realidad es que salió bien librado del incidente. Y también dentro de la película ponen ahí que varios pilotos se unieron para sacarlo de la categoría porque no estaban de acuerdo con lo sucedido. Esto también es falso. Todo el mundo, todas las personas del mundo motor, por supuesto, apoyaron a Jan. Al final del incidente nada fue su culpa, así que eso sí es falso en la película. Tan es así que solo un par de meses después del incidente en Urburgen con el Nissan GT-R, el buen Jan estaba de vuelta a lo que creía que sería el reto más importante de su vida. Tras el buen resultado con el LMP2 en las 24 horas de Le Mans el año anterior, Nissan decidió que para el 2015 competirían ahora con un auto de LMP1, que son el equivalente a los Hypercars de hoy, es decir, los autos más rápido que compiten en Le Mans y los que son los ganadores absolutos de la carrera. El tema es que en los LMP1 es donde están más duros los trancazos, pero también ahí es donde se escribe la historia. Y en el 2015, Audi, Porsche y Toyota estaban listos para darse con todo y a ver quién se iba a llevar la victoria. Y la verdad es que Nissan se quiso subir con los pesos pesados y el auto que llevaba no estaba a la altura del resto de los competidores. Durante la clasificación, uno de los LMP2 de la categoría de abajo fue más rápido que el LMP1 de Nissan, mientras que Audi, Porsche y Toyota estaban rodando en tiempos más de 10 segundos por debajo de ellos, aunque al final eso salió sobrando lo lento que era el auto. Ninguno de los Nissan logró terminar la carrera. Con un 2015 bastante trágico, llegó el 2016 y Nissan tendría una última carta que jugar con Jan, que en lo personal fue la mejor forma de terminar su carrera como piloto. Aunque claro, la cereza del pastel es la película de Gran Turismo, pero déjame te cuento esta etapa final como piloto. En el 2016, Nissan abandonaría todo este rollo de tratar de conquistar Le Mans, Fórmula 1 y demás campeonatos europeos, y se concentraría en el negocio local. Y es por eso que este es mi capítulo favorito de la carrera de Jan, porque es la esencia del Gran Turismo, la esencia de Nissan, y sí, por supuesto este capítulo se hizo todo en Japón. Entraría en el serial Super GT, una categoría de autosturing manejando un Nissan GT-R GT3, y esto me parece lo mejor de la historia, porque en esta categoría y en Japón, es la cuna de las leyendas del Gran Turismo y la esencia del videojuego. También el buen Jan correría en la Fórmula 3 de Japón, donde haría un tremendo papel quedándose con el subcampeonato, y tendría algunas apariciones en el Super Fórmula Championship, que también es una categoría muy respetada de Japón. Este capítulo de su historia sería algo corto, con solo un par de años corriendo en Super GT, para después pasar a ser piloto de pruebas en Fórmula E, hasta que hace un par de años se terminó la aventura como piloto, y aunque parecía ser el final de su historia, creo que el mejor detalle de todos fue hoy ver una película contando su maravillosa historia, para darle un cierre épico a la aventura de un chico, que con su Playstation y un sueño, logró alcanzar lo que muchos creyeron imposible, convertirse en piloto de carreras. Por último, no te vayas a ir sin darle amor a este video que ya se acabó, pero antes de que te vayas, por favor, dale amor también a Balbolein, que la verdad es que marcas como estas nos ayudan un montón a poder seguir haciendo más videos para ustedes. Muchas gracias a Balbolein por creer en este proyecto, y ahora sí ya nos vemos canijos, son los mejores, ya lo saben, hasta la próxima.